Canal Puebla punto com Gracias, gracias amigos por acompañarme como todos los años De verdad estoy muy emocionado por las demostraciones de reconocimiento de mis compañeros de trabajo Qué bueno que vean en mí parte de la inspiración con que hoy ellos se manejan y lo hacen muy bien Superando lo que yo podía hacer en la radio y en las noticias Gracias a mis amigos de toda la vida, los que acaban de pasar ahora Con los he convivido y vivido tantas, tantas cosas buenas Gracias, gracias a todos Gracias al maestro Luis Maldonado Venegas Luis, muchas gracias Secretario General de Gobierno que viene con la representación del gobernador Rafael Moreno Valle Al maestro René Valdivieso que viene con la representación del rector de la Universidad Autónoma de Puebla Gracias a mi hermano Jaime García Calderón Que es el presidente del Consejo de Administración de Tribuna A nuestro arzobispo, nuestro arzobispo Víctor Sánchez Espinosa Con quien hablamos siempre con un gran cariño Y pensando en la bondad y en el cariño que hace y la labor que hace por los pobres Gracias a quien yo llamo mi consejero espiritual Porque de verdad, de verdad Les tengo que agradecer muchas cosas al obispo Eugenio Lira Gracias a Tony Gali Tony Gali, presidente municipal electo Gracias al actual presidente municipal Eduardo Gracias por su presencia Bueno, gracias, gracias a todos Me siento y de verdad soy un privilegiado de la vida A mi Dios le agradezco cada día Cuando todavía no amanece La calidad de vida que me ha concedido A los 80 años Hablé de dos cambios Recorrerlos con pena o con envidia Preferir lo último A los 85 me propuse una buena tarea Descubrir la esencia del tiempo La atrapé y la retengo como un tesoro Es la mejor defensa contra lo inevitable Pensar y temerla al final Jamás me detuve a calcular la hora del retiro Al contrario, a mi Dios le pido Que el sueño eterno empiece Frente al micrófono o escribiendo en la computadora De la esencia del tiempo Aprendo que el retiro es la más Que el retiro En la más bella de las profesiones Debe ser por etapas Amoldándola a la capacidad física El tiempo no se vive No se mide Se vive El tiempo es como la paloma Que levanta el vuelo Y que sabe dónde descender Los que traicionan su tiempo Es que no supieron vivir Cada ser humano Tiene un espacio para desarrollar A plenitud Sus capacidades Dormir Y despertar Con una sonrisa Disfrutar las frescuras de la mañana Dejar que el viento acaricie el rostro Hacer amigos Nunca enemigos Respetar La vida privada De los semejantes Disculpen este Paréntesis sentimental Que hace un momento Me arrugó el corazón Me lo arrugó de la emoción De escuchar tantas cosas buenas Sobre mí Disculpen este paréntesis De su amigo Los 44 años de tribuna Me condujeron al recuerdo De mi historia personal La comparo con quienes han sido testigos De mi vida profesional Lo mismo en el deporte En lo social Y en la política Tribuna ha narrado Los acontecimientos más importantes De Puebla Y de los poblanos Inició los noticieros Que hoy ocupan el cuadrante Con base en la pluralidad Perdí la cuenta de las veces Que fuimos Al fondo de asuntos Con personajes centrales Respetamos posiciones Y asumimos las nuestras Fuimos polémicos Despertamos críticas Y simpatías Ganamos el grito de la calle O de la tribuna Vivimos aventuras Con personalidades De la política Hay secretos Anécdotas Que aparecerán En el tercer libro Que ya estoy escribiendo Pero eso sí Sin traicionar nunca A quienes confiaron En nuestra discreción Los dos premios nacionales Tienen sus historias Tienen sus historias Un editorial Fue avalado Por Luis Espota Y Ricardo Rocha Un reconocimiento estatal Recogió la entrevista Polémica Con el singular Maquillo Que en 60 minutos Clamó Y reclamó Lo que le habían negado Micrófonos Silenciados Por la absurda Negación A la libertad De expresión En la redacción Del diario deportivo Donde me hice cronista Aprendí a ser promotor En la historia De nuestra querida Franca O de nuestros perigos Del béisbol O en del boxeo Hay constancia De nuestra participación Las alianzas Con maestros De la promoción Y la amistad Y respeto Con técnicos De fútbol O managers De béisbol O de boxeo Nos regalaron Enseñanzas Invaluables Nunca he negado Episodios Compartidos Con políticos Y gobernantes No hay uno Solo que me avergüence Al contrario Me enorgullece Aprendí que la política Es un arte Y comprobé Quienes la ejercieron Con habilidad Y quienes Quienes nunca La han entendido Hoy vivimos Tiempos de confusión Entre soluciones Aplazadas Y reformas Discutidas Provocan Manifestaciones Y polémicas El pacto Que tanto Se presume Está prendido Con alfileres Los partidos Mandan a la guerra A los legisladores Defendiendo Posiciones Con argumentos Que chocan La crítica Se solaza Cuando rínen Los políticos Sacudiendo La estructura De los partidos Me preocupan Las divisiones Internas Veo A los ex Anunciando Su retorno Espada en mano Ocurre En la izquierda En la derecha Y tampoco Se escapa El partido Que disfrutó El padel Durante décadas Y que al recuperarlo Encontró La división En la familia No son buenas noticias Esas divisiones Porque le restan Fortaleza A los partidos La democracia La verdadera democracia Lo reclama Enteros Fuertes Hombro con hombro Porque garantiza La validez De sus argumentos La culminación De una política Inteligente Es lograr Entre todos Lo que beneficia Al pueblo De otro modo Será más de lo mismo Y de eso De eso Ya se cansó La gente La gente Ya no lo soporta Salgan a la calle Y pregúntenle A la gente Y lo van a comprobar Hay voces Acusadas De tradicionalistas Y otras Que exhortan A cortar Las amarras Del pasado Para ir A la modernidad Que demanda El mundo Globalizado Deciden unos cuantos A nombre De millones Incluso Sin calcular Consecuencias Ocultaron Los molestos Intereses Pero salieron De su escondite Cayendo En viejas Repetidas Prácticas En todos Estos años La celebración Anual De tribuna Nos reúne A todos Ustedes Y a mí Cobijados Por estimación Y por respeto Su benevolencia Su amistad La llevo Prendida En el corazón Jamás Voy a tocar A retirada Pero los años Me aconsejan Repartir En etapas El capítulo Final De una Larga Aventura Sé que Contaré Con ustedes Dondequiera Que esté El marco De tribuna Han sido Ustedes Y tres Generaciones Mi próximo Paso Estará En cualquier Esquina Dios los bendiga Y gracias 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 Canal Puebla Punto Com